Música Acá por si me pones algo bastante asqueroso Buena suerte Buena suerte, para que te pongas también por acá Buena suerte ¿Qué es lo que tendrás, no? Creo que ya Debes de saber qué más puedes Bueno, no, todavía no, pero Ya sabrás A ver Uh Montapuerco Y P.E.K.A. puede ser, no, no Por ahí vas La veo con Montapuerco y P.E.K.A. O puede ser un Un Bey de Montapuerco Y tuve hielo ¿Qué tendrás, no? A ver Y bueno, anda contando un poco Dark ¿Cómo fue que llegaste a los top? ¿Qué fue lo que estuviste haciendo? O sea, ¿qué masos tuviste? Todo ese tipo de cosas Pues mira Subí, llegué a top 18 Con varios masos, de hecho Hay una técnica No sé si la conozcas Llamada Smythe No, ¿qué es? ¿No? No Tú te vas a un clan top Por ejemplo Sandstone Si sabes qué clan es, ¿no? Sí, lo conozco, sí Y tú ves a tus compañeros jugar Sí ¿Con qué masos están jugando? ¿Contra quién están jugando? Y lo que haces es ponerte un mazo Counter O sea, por ejemplo Yo Expecto a mi amigo Y veo que está jugando contra ti Sí Veo el mazo que trae Por ejemplo Tú traes un log bait Sí Y yo me pongo un cementerio con veneno Para que cuando la batalla termine Yo buscar batalla y encontrarte Claro, entiendo ¿Sí me explico? Sí, te entiendo, sí Por ejemplo Explica, explica, explica Es una técnica que varios tops usan Por ejemplo Si vos estás usando una ballesta Yo me pongo un golem O un peca E intento Y buscas partida Cuando yo termine Y me encuentro así Claro Me vas a ganar ¿Y es bastante probable Que te encuentres A una persona de esas? Es probable Pero sí Sí ha fallado Sí me ha fallado Claro Tienen que estar igual Muy cerca de las copas, ¿no? Más o menos en la misma cantidad Sí Sí, en la misma cantidad Sí No puedes Este No tiene caso ver un amigo tuyo Que está 300 copas abajo de ti Claro Ya bastante La diferencia Igual Cuando estás tan alto de copas como vos La diferencia es Un poco Se ve menos, ¿no? Porque una persona que está en 6.000 Puede jugar con una de 5.800 Igual, ¿no? Sí, sí También Pero lo mejor es Que esté tu rango de copas Claro 5.500 5.500 6.000 6.000 Todo así Sí O 3.000 6.000 3.000 ¡Azx ¡Azx No, 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 no. Wow. Good ball. Oh my god. Zip me, go. Zip me, go. Zip me, go. No, no, no. ¡Tú, no! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Yas! ¡Zip Duckline! ¡Zip Duckline! ¡Zip Duckline! ¡Zip Duckline! ¡Uy! ¡Zip Duckline! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Live yours! ¡Five on! ¡Zap! 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 ¡Five on! ¡Loc! ¡Loc! ¡Five on! ¡And! ¡Five on! ¡Loc! ¡And! ¡Five on! ¡Well played! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Termado! ¡Yes! ¡Termado! ¡No! 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 I can speed a little bit maximum well. Thanks for watching. Yeah, yeah. Thank you. Thank. You. No. ¡Pasta, Klyder! Ok, ok, I will. ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 5 ball ah swim này toàn không, tour này thì toàn người nước ngoài xem thôi, tại vì là toàn pro của nước ngoài họ đánh không, bình thường thì toàn Việt Nam xem à ah 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?